¿Cómo se entiende a los judíos? ¿Cómo se entiende a los judíos? Es decir, había variedad de alajá, pluralismo de alajá y también inclusive pluralismo de creencia. Axetismo, por ejemplo, era una realidad, así como el monaquismo, quizás podemos ver un reflejo de ellos en los decenios, inclusive entre los fariseos. Justamente el término perushim en plural o singular parush significa esto, personas separatistas, personas que se han separado del resto del pueblo. Axetismo en hebreo justamente es perishut, así que ambos, el axetismo y el monaquismo, fueron vistos como el camino de personas justas, pero por otra parte, otras personas lo vieron como que no era necesario. Personajes como Yohanan el Inmersor, evidentemente era una persona que se había criado en el contexto del desierto. De eso, Yehoshua en cierta ocasión lo identificó como alguien que no come ni bebe. En contraste al rol de Yehoshua que dice que come y bebe, o sea, uno que interactúa de manera abierta con la sociedad y otro, como el caso de Yohanan, que se reserva y practica solamente con un grupo cerrado. Tenemos también, en esto último que les decía, como algunas personas judíos no prestaban atención meticulosa a ciertas prácticas de pureza, tenemos el caso de las comunidades emergentes. Por ejemplo, en el libro de Hechos, el capítulo 10, la comunidad de Antioquía, donde muchos dicen que eran helenistas, habían judíos y helenistas. ¿Cómo se entienden estos dos términos en contexto histórico? Pues bien, en sentido étnico-cultural. Ambos eran descendientes de judíos, pero unos practicaban las costumbres de judea, y ahí el término judíos, es decir, eran judaístas, y los helenistas eran judíos que se habían criado bajo la cultura helénica. Por esto no practicaban la circuncisión. Llega entonces esta disputa, esta discusión en Antioquía. Gente de judea vino a Antioquía y comenzaron a crearles conflictos a aquellos que no estaban circuncidados. ¿Por qué? Porque eran helenistas. Entiéndase, no griegos en términos étnicos, sino en términos culturales. Recuerden que años previos, 100, 200 años anterior, tomó lugar en la historia de Hanukkah. ¿Recuerdan? La invasión de Alejandro Magno con su cultura griega o helena al pueblo de Israel, trajo consigo que muchos judíos adoptaran la cultura helénica. Y esto hizo que muchos padres no circuncidaran a sus hijos. Por eso leemos en el libro de Macabeos que una vez que Yehudá o Judas Macabeo triunfa, comienzan a viajar por diferentes ciudades de Israel o de la antigua Judea, forzando la circuncisión a los judíos que no habían sido circuncidados. De la misma manera, vemos que en los días de los discípulos de Joshua continúa ese sentir gente que va a la diáspora y ven a judíos incircuncisos y los fuerzan a estar circuncidados. Esa es la pelea, la lucha entre Pablos, acompañado por Bernabé, contra los que vinieron de Judea. Pablos también era de Judea, era conservador de las costumbres de Judea, como también Bernabé. La diferencia es que estos Pablo y Bernabé habían nacido en la diáspora y conocían la idiosincrasia del judío diaspórico. Pablo era de Tarso, en Cilicia, y Bernabé, recuerdan, era de Chipre. Por eso ellos apoyan a aquellos que han sido asimilados y están en edad adulta y no fueron circuncidados por sus padres. Entonces, si la determinación es, ya son adultos, pues no se les requiere la circuncisión. Así que esto se los digo para que comprendan. Yo creo que es un tema que todos conocemos o estas citas de estos libros y nos ayudan a comprender un poco más esta diferencia entre extremistas, separatistas, personas que ponían atención desmedida o meticulosa en las prácticas de, por ejemplo, la pureza. Lo que Pablo llama las obras de la ley no se refiere a los mandamientos en sentido general, sino a los mandamientos del exterior. Lo que es eso, la pureza ritual, el no tener contacto con muertos y si lo tiene, tiene que purificarse. Y aquí viene el contexto. ¿Por qué Pablo está en contra de estos tradicionalistas de Judea? Assetistas, extremistas, fiatistas extremistas. ¿Por qué? Porque la diferencia de Pablo nunca crea una discusión al respecto en la tierra de Israel, en Jerusalén. Siempre su cuestión, sus polémicas son en la diáspora. Porque es que estos judíos diáspóricos, ¿qué pasa con ellos? Que nunca viajan a la tierra de Israel, nunca forman parte del culto en el templo. Por lo tanto, ¿por qué tiene que guardar pureza ritual si la pureza ritual solamente estaba acondicionada a vivir cerca, o mejor dicho, a vivir en la tierra de Israel? Lo mismo la circuncisión, solamente era necesaria cuando nacía la persona, al octavo día el niño era circuncidado. Pero ya de adulto, ¿qué necesidad tiene de circuncidar a un judío que vive en la diáspora? La única otra razón posible para circuncidarlo sería que él, que este joven o adulto judío incircunciso, fuese a ingerir el cordero de Pesaj. Necesitaría una circuncisión. Pero como este judío incircunciso vivía en la diáspora, como era el caso de Timoteos o Titos, no es necesaria la circuncisión. La razón por la que aparece una aparente contradicción cuando Pablo circuncida a Timoteos es justamente como lo aclara el autor del libro de Hechos. Pablo circuncidó a Timoteos, dice, por razón de los judíos de aquel lugar. Entiéndase, judíos no como el contraste de cristiano, lo cual sería un total anacronismo. Judíos significa, como dije, tiene un contexto étnico-cultural. Eran descendientes de la etnia judía, pero culturalmente eran judíos. Es decir, perpetuaban las costumbres de Judea, las cuales incluye la participación en los cultos rituales, los sacrificios, y esto conlleva, claro, la pureza ritual. Si Pablo toma a Timoteos para que vaya con él a ser testigo de lo que Pablo considera ser una renovación en el judaísmo, que es la manifestación de Yeshua como el Mesías, Pablo quiere garantizar que no hay una crítica respecto a la práctica. A la creencia, como dijimos previamente, puede haber una crítica, ¿cierto? Pero lo que es la práctica, Pablo no quiere crear una posible excusa y se le diga, pero Timoteos sabemos acá que es hijo de un heleno, que significa en contexto hebreo, no hijo de un griego, hijo de un judío, un judío que practica las costumbres griegas, entre las cuales está el no mutilado. Continuamos y vamos a mencionar acerca de los ameja arex. ¿Quiénes son ameja arex? Este término, si nos vamos al texto bíblico, tiene un significado que es diferente al significado que tomó en la literatura rabínica. Ameja arex literalmente significa la gente de la tierra. En la literatura rabínica significa los judíos, digamos, incultos, los judíos que no son piadosos, los judíos que descuidan aspectos religiosos importantes para el judío. Imaginemos a judíos negligentes en lo que es la práctica de la pureza, lo que es los diezmos y otros rituales judíos variados que existían. Pero posiblemente estos ameja arex, vamos a identificarlos como judíos ignorantes, eran los que representaban a la mayoría de la población judía y permanecieron totalmente identificados como judíos. Es decir, no perdieron su estatus de Israel, pese a que ignoraban muchos preceptos. La identificación que hace la literatura rabínica sobre estos judíos, ameja arex, es totalmente peyorativa. Sin embargo, yo los identificaría como simplemente personas que no están afiliadas a estos movimientos piadosos o piatistas. No están afiliados inclusive a los hajamim, a los escribas. Así que puede ser que sí, ellos observen lo que es el uso de zigzid, pero no siempre andan con el zigzid puesto. En lo que respecta a tefilín, al uso de tefilín, pues ellos podrían pensar que tefilín es una práctica de gente extremista, porque el texto de la Torá no ordena el uso de tefilín. O sea, que ameja arex, muy probablemente vieron esto como una costumbre muy particular de estos piadosos en extremo. Pero el hecho de que ellos no lo practicasen no significa, o sea, que los ameja arex no lo practicara, no significa que dejaron de ser menos judíos. Simplemente eran menos, vamos a decir, observantes, menos tradicionalistas. Pero no más que eso. Lo mismo con la lectura del Shema, de recitar estas palabras, porque el texto dice, y estas, el texto de Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Las hablarás o las repetirás al despertarte, al acostarte, cuando estés en el camino, etcétera, etcétera. Así que hay quienes lo tomaron de forma literal, de forma litúrgica y crearon el tefilín, la lectura del Shema y escribir también en los marcos o en las jambas de la puerta esos textos, lo que se le llamó luego mezuzot. Probablemente también estos ameja arex no eran muy dados al estudio de la Torah, lo que se conoce como Talmud Torah. El término Talmud significa simplemente estudio. Dependía únicamente de las reuniones sinagogales, los días de Shabbat, pero no se reunían en un Bet Midrash, en un centro, digamos, de estudio, donde iban los, digamos, los más piadosos. Así que los ameja arex, podemos identificarlos como una denominación independiente y posiblemente la mayoría de los judíos en aquel entonces eran ameja arex. Habían judíos que se sentían muy cómodos siendo ameja arex. Por lo tanto, se agrupaban en sus propias sinagogas, el tratado talmudico o mishinaico, Avot, como ven en las notas, hace mención de las sinagogas de este grupo de personas que no eran tradicionalistas. En el tratado Avot 3.10 se mencionan la yeshivat, la yeshivat es literalmente el sentarse en las sinagogas de los ameja arex. Digamos, de los judíos normales, me gustaría llamarlo así, normales, comunes. Y la crítica, evidentemente, si viene de la mishina, es una crítica a aquellos que se sientan en estas sinagogas. El término sentarse es técnico, sentarse significa estudiar. Así que hay una crítica a los judíos que estudiaban con ameja arex. Lo importante es entender, repito, que no se trata de judíos seculares, se trata de judíos que tenían sus propias sinagogas, pero que no eran, no perpetuaban el judaísmo de manera tan, vamos a llamarla piadosa, como otros. Así que, en efecto, formaban algo así que podemos llamar, denominarlo, denominación independiente.